Un comerciante ha envasado 315 litros de aceite en botellas de 1,5 litros y 0,75 litros. Si ha utilizado 300 botellas, ¿cuántas ha envasado de cada clase? Entonces, X son las botellas de 1,5 litros e Y las botellas de 0,75 litros. Bueno, como me dice que en total tengo 300 botellas, X más Y tiene que ser 300. Y los litros, si cada botella de X tiene 1,5 litros, tengo en total 1,5 litros en las botellas de 1,5 litros. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, no, 300 el total, sí, de botellas. Tengo que hacer una ecuación para las botellas y otra para los litros. Y 1,5X más 0,75Y es igual a 315. Y ya está. Despejo la X de aquí, me queda que X es 300 menos Y y la sustituyo aquí. Me queda 450 menos 1,5Y más 0,75Y igual a 315. Me queda menos 0,75Y igual a menos 150. Igual a menos 150 partido de menos 75. Digo menos 0,75. 200. O sea, que hay 200 botellas de 0,75 y 100 botellas de 1,5. ¿Vale? Y ahora viene el bonico del to. Estirando. ¡Gracias!